Se continuará reforzando la campaña contra el tabaco con la finalidad de asegurar la salud de muchos habitantes del municipio, a saber una alcaldesa de Centro Yolanda Osona Huerta, esto luego de que 21 edificios del gobierno municipal recibieron un reconocimiento por ser espacios 100% libres de humo de tabaco. En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, autoridades estatales y municipales hicieron la entrega simbólica de los reconocimientos a los representantes de los edificios del gobierno municipal, en donde se declaran libres del consumo de tabaco, por lo que Osona Huerta se comprometió a continuar trabajando contra las adicciones. Para nosotros hoy es muy importante recibir la certificación de nuestros espacios en el gobierno de Centro, las ocho oficialías de registro civil, todos los mercados públicos, los nueve mercados públicos, son dentro de los edificios más reconocidos que se encuentran libres de tabaco. Por ello, esta parte de atestiguar la entrega de estos reconocimientos, son 21 edificios, hoy se hizo la entrega simbólica, son 21 edificios del gobierno municipal que se declaran como espacios 100% libres de humo de tabaco, con lo que damos un paso importante para asegurar la salud de la población y que seguiremos trabajando en el seno del Comité Municipal de Centro contra las Adicciones, para lograr obtener muchos más espacios 100% libres de humo y sobre todo el trabajo coordinado para que precisamente se pueda prever este consumo que hoy se realiza. Y lo que queremos es una sociedad sobre todo libre, pero también con salud. La entrega de estos reconocimientos se llevó a cabo en el evento conmemorativo del Día Mundial Sin Tabaco, Cultiva Alimentos No Tabaco, que se realizó en la Secundaria Federal Nº 6, Graciela Pintado de Madrazo, de la colonia Heriberto Quijo Vicen en Villahermosa. En las imágenes de Raúl Espinosa, informó para Noticias TVT, Flor García.